Hola chicos, hoy vamos a trabajar el abdomen con oblicuos, recto anterior, oblicuo y recto y transverso. Los me gusta me ayudan con mi canal, comparte o suscríbete, todas las semanas un nuevo vídeo. Comenzamos con planchas, serían 10 repeticiones, esta es la primera serie. Manteniendo el abdomen muy apretado el ombligo hacia adentro, apoyando con antebrazos, llevar la rodilla hacia el hombro, haciendo una contracción del oblicuo, de la cintura. Debemos de prestar atención en la posición del cuello que esté en línea con la columna y de los hombros. Cambiamos para seguir trabajando el recto anterior y los oblicuos. Pierna cruzada, brazo contrario en extensión y recogemos las piernas al mismo tiempo que llevamos el brazo hacia esa pierna que está cruzada. Debemos de tener bastante cuidado en la zona lumbar, que al estirar el brazo y la pierna no mantengamos ahí ningún arqueo en la zona lumbar. Es decir, la zona lumbar siempre pegada al suelo. Cambiamos de lado y hacemos lo mismo. Cambiamos de lado y hacemos lo mismo. Vamos a entrenar ahora el recto anterior, 12 repeticiones. Estirando al mismo tiempo brazos y piernas, llevando los brazos atrás. Al recoger, encogemos con mucha fuerza nuestro ombligo hacia adentro y nuestro abdomen, llevando los brazos cerca de las piernas y elevando el cuerpo. Inhala, al estirar brazos y piernas, exhalas al recoger. Si te molestas el cuello, puedes poner las manos detrás de la cabeza, elevando con las manos detrás y sujetándote la cabeza. Descansamos unos segundos para continuar con el siguiente ejercicio. En este trabajamos también los oblicuos muchísimo, aunque el recto y el transverso también lo trabajamos. Manos a los lados del cuerpo, haces un círculo grande y al terminarlo elevamos un poco la cadera del suelo. Tienes que sacar mucha fuerza del abdomen. Cambiamos el sentido del círculo y hacemos las mismas repeticiones. Mantén durante todo el ejercicio el ombligo fuerte hacia adentro. Descansamos unos segundos antes de empezar con la segunda serie. Comenzamos con la segunda serie. Si en la segunda serie ves que te cuesta muchísimo, no puedes hacer las mismas repeticiones, lo intentas. Y si haces una o dos menos, no importa. La siguiente vez que entrenes, seguro que puedes. Vamos a por la última serie. Venga, ánimo. Venga, ánimo. Venga, ánimo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Y último ejercicio de la tercera serie. Hay que sacar fuerza para este último. Venga, que lo estamos consiguiendo. Estamos terminando ya. Has trabajado a tope tus abdominales. Los estiramos y relajamos. Muy bien, prueba superada. Mis redes sociales. Facebook, Facebook, enrimon y en forma, blog, blog de imanrimon, blogsport.com.es y twitter, arroba imanrimon. Si te gustó, dale a me gusta. Si te gustó, dale a me gusta, que es muy importante para mí. Comparte, comenta y sobre todo lo más importante, suscríbete si te gustó para seguirme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será la semana próxima, el miércoles. Nos vemos.